Bienvenidos a la Ley de Herodes, programa en el que... Ah, esto ya lo había dicho. Pues dos políticos más se han quedado sin hueso que roer. El secretario de Salud del gobierno de Guerrero, Lázaro Mazón, a quien su jefe le dijo, Lázaro, levántate y anda. Pero a chiflar tu flauta porque aquí me apestas el lugar con eso de tus amiguitos... Que... que amistades, eh, presidente de Iguala. El otro fulano es el exoficial mayor del gobierno de la Ciudad de México. Un tal Armando González Rojas, que miren nada más lo que hizo el angelito. Que compró llantas a toda la flota vehicular del gobierno del depo, pero las estaba pagando como si fueran neumáticos para aviones. ¡Eh, pichita, nos saliste, eh! O le querías ver la cara a tu jefe, o nos querías ver la cara a todos, o alguien te vio la cara a ti de plano, mano. Pues estos amigos se van a engrosar las filas de otros que ya se quedaron sin chapa. Se acordarán ustedes del ex titular de la Profeco, que por andarle cumpliendo los caprichitos a su hija, se quedó en la vil calle. O de aquel otro menso, el de la delegación Miguel Hidalgo, un tal del Val, que anda dando permisos para hacer fiestecitas. Nada más y nada menos que en la rotonda de las personas ilustres. Oiganme, no hay respeto. ¿Cuántos más se quedarán sin chamba en los próximos días? Pues nosotros esperamos que primero los rateros, luego los inútiles, y al final los prepotentes. Aunque si se van todos, ¿quién va a gobernar? Esto fue la Ley de Herodes, nos vemos.